El generalísimo Don José Zampartín decretó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. El día miércoles 27 de julio de 2016, a las 7 de la noche, se llevará a cabo la proclamación de la independencia. Ahora, pueblo piurano, le invitamos a participar de este acto, siendo el punto de reunión la Plaza San Sebastián, para luego desplazarse a la Plaza Bolognesi, Plaza Grau y Plaza de Armas, donde se realizará el acto central de la escenificación. ¡Gracias!